Ha trascendido que el expresidente Leónel Fernández, presidente actual de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial, estaría visitando la provincia de Hermanas Mirabal el miércoles, el próximo miércoles. Amigas y amigos, el próximo miércoles. Hablamos del miércoles 19, miércoles 19 y estaría realizando un gran acto, un gran acto en la provincia en donde estaría desmembrando, triturando la dirección del Partido de Liberación Dominicana en el municipio de Villatapia. Una gran juramentación en la provincia de Hermanas Mirabal. No tenemos los detalles aún del acto ni la hora, pero es este miércoles. Y se dice que van a llevarse lo que queda de la dirección municipal de Villatapia. Van a triturarla, van a acabar con todo. Importantes dirigentes, incluyendo el presidente municipal, ay Dios mío. Supuestamente estarían pasando a la fuerza del pueblo y otros dirigentes, presidentes del comité intermedio, dirigentes del comité de base. Estarían, amigas y amigos, dando el paso, dando el paso. Un golpe demoledor para las estructuras del PLD en la provincia de Hermanas Mirabal. Se fue el ex senador Luis René Canaán. Se fue la estructura casi completa del intermedio Rafael Germán en la parte alta del municipio de Salseo. El actual alcalde de la Junta Distrital de Jamón Afuera, Celso Núñez. Regidores del municipio de Tenares. Gisela Cordero, regidora del municipio de Salseo. Entre otros, se fueron al PRM. Y ahora este golpe, por parte de la fuerza del pueblo. Pareciera ser que los PRMistas y la gente de la fuerza del pueblo se han puesto de acuerdo para pulverizar. Para convertir en polvo al PLD. Pareciera ser que están actuando de mala fe. Para joder al PLD. Como si estuviesen llenos de resentimiento, llenos de odio. Porque lo que están haciendo es demasiado fuerte, amigas y amigos. Es muy fuerte. ¿Qué tanto mal le hizo el PLD que quieren explotarlo de esa manera, eh? ¿Qué tanto mal hizo el PLD? Dios mío, cuántas cosas. Ilumínanos. Ayúdanos. Gran poder de Dios. ¿Qué tanto han hecho los PLDistas? Para que ustedes los traten de esa manera. Quieren salir de ellos. En la provincia de Manas Mirabal, están acabando con ellos. Y todavía faltan otras ornamentaciones. Tengo la información de que esta es una de otras ornamentaciones que vendrán en los próximos días. En las próximas semanas, en donde más dirigentes también estarían dando el paso. Para irse del PLD. Para que ustedes tengan una idea, eh. Tengan una idea clara de cómo está la situación en la provincia. Hermanas Mirabal.